Tengo un solo corazón, sin cariño o problema Y solo digo, ¿cuántos sirven? Cuántos sirven que un ser, tiempo cotado y con pasos de espeja Un desierto por dentro y por fuera Llega para atrás a lo que amercarse hasta aquí No quiero pasados cargados, puesto los niños imposibles Y en los abiertos, no hay algo que valga la mal Por la gente a buscar Amor, intensidad, sin soledad vida Amor, que hay más preguntas preparadas para entender Y en el que tiene suficiente suficiente